Vamos a meternos de lleno y le vamos a dar la bienvenida al doctor Santa María para tratar de conocer un poco más acerca del estado de salud del querido Cacho Castaña. Ahí está el doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Más gráfico imposible. El último parte de hoy que salió a hablar CAE habla de una mejoría y la preocupación que dejó hoy es que podría haber secuelas de lo que tuvo. Recordemos qué tuvo. Él venía con una infección urinaria. A alguna de las bacterias se le fue al pulmón y le produjo una neumopatía, que es una infección pulmonar en unos pulmones que están enfermos por el hábito del tabaco. Tiene dos cosas a nivel pulmonar. Uno se llama EPOC, enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Si uno tuviera un bronquio, cuando uno tiene EPOC, lo que te empieza a almacenar es moco. Eso te da tos, espectoración y mucha bronquitis. Y tiene otra cosa que se llama enfisema. Si yo tomara una lupa, el aire ingresa por la tráquea, va los bronquios, esto que está todo de colores, y pudiera ampliar un alvéolo donde se cambia el aire, podría verlo así. ¿Qué hace el tabaco con los alvéolos? En este alvéolo llega la sangre, toma el oxígeno y la lleva por los glóbulos rojos. Lo que hace el tabaco es que los, lo voy a ponerlo acá, lo que hace es va reventando todos los alvéolos, de tal manera que el aire se escapa y queda atrapado en el tórax. Queda hinchado, que era lo que tenía Sandro, si recuerdas. Por eso en algunos casos hay que hacer un trasplante bipulmonar, con una complicación doble. Cacho tiene tres esténes en el corazón, o sea que tiene un corazón debilitado, y cuando el pulmón funciona mal, no oxigena bien, el corazón tiene que bombear más. Por eso tuvo en los primeros días una insuficiencia renal aguda, que lentamente con las drogas que le están dando para mejorar el corazón, está mejorando. Respondió al antibiótico, pero todavía no salió al cuadro, se acuerdan que él tuvo una pérdida de conciencia. Eso tiene que ver con cómo el cerebro se alimenta solo de oxígeno y glucosa, al perder el oxígeno tenía un pulmón totalmente tapado con secreciones. Le hicieron antes de ayer una broncoscopía, le aspiraron la secreción, por eso va a estar respirando mejor. Doctor, ¿a qué se refiere el doctor Cae para terminar cuando dice puede tener una secuela? ¿Desde el tema neurológico? ¿Desde qué lugar puede llegar? Sí, respiratorios. Mira, él me explicó qué tipo de secuela. La secuela podría ser neurológica porque él cuando perdió el conocimiento entró en coma y lo llevaron rápidamente a la clínica, a lo internado, su pareja avisó. Y él no se recuperó totalmente de este cuadro, ahora está sedado porque tiene un tubo endotraqueal. No sabemos si habla de secuelas neurológicas o secuelas pulmonares, pero hoy abrió una puerta que nos dejó muy intranquilos, que dijo hay que ver cuando reaccione y se vaya recuperando si quedan o no secuelas. Esperemos que no. Pero bueno, doctor, muy claro. Muchísimo, sí, como siempre tan gráfico, tan didáctico. Gracias. Gracias por la invitación. Un placer tenernos. Por favor, el doctor Santa María con nosotros. Gracias. Gracias.